Estimados estudiantes, en esta oportunidad el tema que vamos a ver o el tema que vamos a tratar es la forma y la estructura. Y por otro lado, también vamos a ver el tema de diseño arquitectónico con criterio estructural. Muy bien jóvenes, la estructuración es una de las primeras etapas de todo lo que implica el diseño estructural. Y esta etapa en realidad es decisiva, es determinante para que una determinada estructura pueda tener una respuesta adecuada cuando ocurra un sismo. Cuando la estructura, en este caso, sea demandada para resistir, en este caso, esas fuerzas de sismo. Entonces, por decir, como referencia siempre tomamos a Bassan y Meli, que son unos autores muy renombrados en el tema. Ellos mencionan que una edificación que tenga una mala configuración estructural, una mala estructuración, es muy probable que tenga un pésimo comportamiento al momento de resistir cargas de sismo. Muy a pesar de que tenga cálculos refinados, de que se hayan realizado cálculos, digamos, con los métodos más refinados o los cálculos más precisos posibles. No interesa eso. Si la configuración estructural está mal, la edificación va a tener un mal comportamiento, una pésima respuesta ante cargas de sismo. ¿Ok? Eso por un lado. Y por otro, también como arquitectos debemos saber que la estructura y la arquitectura se relacionan. Para esto, lo que vamos a ver ahora son esas diferentes formas en que estas dos especialidades, digamos, se pueden relacionar. Hay casos en que la estructura probablemente asuma el protagonismo y en otra, quien asume el protagonismo será el espacio. ¿No? O sea, la estructura, digamos, un poquito relegado, culto. Y quien se va a lucir, quien va a ser el protagonista de este proyecto son los espacios, ¿no? Ok, entonces, eso es lo que vamos a ver en adelante. Gracias. 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 Para entender las relaciones entre la arquitectura y las estructuras debemos tener presente siempre qué es lo que define a la arquitectura, ¿no? La arquitectura básicamente lo define en tres aspectos. Por un lado está el tema de la geometría o la forma, ¿no? Luego, obviamente, y es el fin supremo de la arquitectura, el de generar espacios, ¿no? Espacios que sean confortables, ¿no? Que sean cómodos para el ser humano, ¿ok? Y no menos importante también tenemos como algo que define la arquitectura, hay que entenderlo así, como algo que define, ¿no? Es la estructura, ¿no? Entonces, hay una relación bastante fuerte, ¿no? En este caso de dependencia prácticamente entre la arquitectura y la estructura, ¿ok? Ahora, la estructura cumple una función dentro de lo que vendría a ser un proyecto arquitectónico, ¿no? Y en primer término, esa función está referida a brindar soporte, ¿no? Brindar soporte a la propia estructura, ¿ok? Porque la estructura soporta su propio peso también. Y de paso, ¿no? Resiste también los pesos de otros elementos estructurales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una columna, por decirlo, ¿no? Una columna resiste su peso propio, pero también resiste el peso de las vigas que se apoyan en la columna, resiste el peso de las losas que se apoyan en las vigas y así, ¿no? Entonces, eso es la función, digamos, principal de la estructura en la arquitectura, resistir cargas, ¿ok? Luego, también la estructura en este caso es soporte, ¿no? Soporte de las actividades que se van a realizar en una edificación. Diferentes tipos de actividades. Actividades comerciales, simplemente el hecho de una actividad de vivir, ¿no? Y otras también, ¿no? Podrían desarrollarse dentro de una edificación. Entonces, quien le brinda soporte a eso es la estructura, ¿no? Y luego, como tercer aspecto, ¿no? En cuanto a la función, tenemos que la estructura, de todas maneras, hace posible la geometría del proyecto, ¿no? Gracias a la estructura, podemos generar geometría y también podemos generar espacios, ¿no? De otra forma, esto sería imposible, ¿no? Entonces, esas son las tres funciones de la estructura en una edificación. Queridos estudiantes, quisiera que prestemos mucha atención a esta parte, ¿no? A esta presentación. Y es algo que sucede muchas veces, ¿no? Y muchas veces pensamos equivocadamente de esta forma, ¿no? De que la estructura, ¿no? Es nada más que cálculos, ¿no? Digamos, de equilibrio o equilibrar fuerzas, ¿no? O tal vez el tema de predimensionamiento o definir las dimensiones de los elementos, ¿no? De los elementos estructurales, ¿no? Pensamos que las estructuras se reducen a esos dos aspectos, ¿no? Pero, como hablábamos en la parte introductoria, hay otros aspectos que también son muy importantes y que incluso son determinantes, habíamos dicho, al momento de evaluar el comportamiento de una edificación, ¿no? Entonces, uno de esos aspectos justamente es, por decir, el tema de la configuración estructural general, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es forma parte de los primeros procesos que se realizan en estructuras, ¿no? Hay que tomar en cuenta también la escala de los elementos estructurales que deben ser coherentes con la escala del proyecto, ¿no? Y, bueno, en este caso, también debemos tener en cuenta la unión entre elementos estructurales, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo se van a dar las uniones? Ya hemos visto el tema de uniones. Pueden haber uniones articuladas o uniones fijas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad de la estructura, nosotros podríamos plantear estos tipos de uniones, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, ¿no? Lo que ayudan es a incorporar una idea de proyecto, ¿no? Entonces, no solo eso, ¿no? Además de eso, nos van a ayudar a reforzar la forma arquitectónica, ¿no? Ok, entonces, esos aspectos debemos tomarlos en cuenta, ¿ok? No solo el hecho de pensar en dimensiones y realizar cálculos de equilibrio, digamos, ¿no? Muy bien. Muy bien. El sistema estructural de un proyecto y la forma se pueden relacionar, ¿no? De tres maneras, ¿ok? La primera es cuando en el proyecto se expone el sistema estructural, ¿ok? La segunda es cuando en este caso se oculta el sistema estructural y existe un tercer caso en el que se enfatiza la estructura, ¿ok? La segunda es cuando en este caso se enfatiza la estructura, ¿no? La primera relación de la que hablábamos, que es el de exponer el sistema estructural, ¿no? Consiste en que dentro de todo el proyecto nosotros podamos, en este caso, apreciar los elementos estructurales de un determinado sistema, ¿no? Por decir, como ejemplos podríamos tener la iglesia de San Sergio, ¿ok? En Turquía, ¿no? En el que, bueno, el sistema estructural era un sistema de muros portantes, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, eran estructuras, en este caso, expuestas, ¿no? Es un caso de esta forma de relación entre el sistema estructural y la forma, ¿no? Por otro lado, también tenemos este ejemplo de Le Corbusier, ¿no? El pabellón de Heidi Weber en Zurich, Suiza, ¿no? En este caso, lo que podemos apreciar, ¿no? O lo que está expuesto, digamos, es un parasol de acero, ¿no? Que, bueno, se apoya en este caso sobre un entramado modular con lados formados por paneles de vidrio y acero. Gracias. 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 La otra razón es que la forma exterior ¿No? La forma exterior ¿No? La forma exterior ¿No? La forma exterior que en este caso se quiere lograr no se corresponde con los requisitos de los espacios interiores ¿No? Entonces, en este caso, tendríamos que ocultar también el sistema estructural ¿No? ¿No? ¿Ok? Como siempre hemos dicho, las estructuras pues ayudan o pueden ayudar a definir espacios interiores y también nos ayudan a dar la forma de la geometría exterior, ¿no? ¿Ok? Y como les había comentado, también podría quedar simplemente oculto de manera inconsciente, ¿no? Por casualidad o por negligencia, ¿ok? Esa es otra razón, ¿no? Que en realidad no debiera ocurrir. Gracias. La tercera forma en que se puede relacionar la estructura o el sistema estructural con la forma, en este caso es enfatizando la estructura, ¿no? Ya no la exponemos ni la ocultamos, sino que en este caso ya la enfatizamos, ¿no? Vale decir que, digamos, todo, todo el proyecto es estructura, ¿no? Ok, ya no vemos otros elementos, ¿no? Como ejemplo de esto podríamos nombrar, por decir, a la torre Eiffel, ¿no? Ok, que de por sí es un elemento estructural, ¿no? Es un sistema estructural, ¿ok? En donde se enfatiza, pues, la estructura, ¿no? Ok, y también, por otro lado, como ejemplo de esta forma de relación, tendríamos a las estructuras laminares, ¿no? Una estructura laminar que en este caso, por decir, ha sido desarrollado por el arquitecto Félix Candela, ¿no? En el que también, este, forma y estructura en realidad son una unidad, ¿no? O sea, no hay distinción alguna, ¿ok? No hay necesidad de ocultar ni de exponer la estructura porque, este, la forma o la geometría del proyecto a su vez es estructural, ¿no? Ok, entonces esa es otra forma y la tercera y final, ¿no? De relacionar la forma de un proyecto con el sistema estructural. A ver, queridos estudiantes, ustedes que ya han visto cómo se da el proceso de diseño arquitectónico, me podrán responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se hace primero en el diseño o en el proceso de diseño arquitectónico, ¿no? Normalmente, lo que hacemos primero es pensar en la composición espacial, ¿no? Todo esto, obviamente, en función de las necesidades y deseos, ¿ok? De, de, de los, del usuario, ¿no? Digamos que dejamos un poco relegado a las estructuras para después, ¿no? Eso es lo que ocurre habitualmente en el proceso de diseño. En realidad es algo que debemos procurar cambiar, ¿no? Para ir, digamos, pensando de manera conjunta en la estructura y el espacio, ¿no? Y tal vez ver a la estructura como, como, como algo que nos puede ayudar, por decir, a organizar los espacios, ¿no? Podría ayudarnos en muchos aspectos relacionados a la espacialidad de un proyecto, ¿no? ¿Ok? O, bueno, habrán situaciones en las que sí, pues, ¿no? Por, por razones arquitectónicas, tal vez la estructura quedará relegada, ¿no? A, 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 a cumplir estrictamente la función de resistir las cargas, ¿no? Bueno, vamos a ver, a ver cuáles son esas relaciones que puede existir entre la estructura y la composición espacial, ¿ok? Eso viene en la siguiente diapositiva. Las estructuras y la composición espacial, en este caso, también se pueden relacionar de dos maneras, ¿no? La primera es por correspondencia, ¿no? Esto sucede cuando existe correspondencia entre la composición espacial y el sistema estructural, ¿no? Por decir, cuando tenemos un espacio en el que la distribución de los pilares o de las columnas y vigas en este caso nos ayuden a disponer de unos espacios dentro de un edificio, ¿no? O que la distribución espacial, en este caso, sugiera un determinado tipo de estructural, ¿no? Entonces, en esos casos, pues, decimos que existe correspondencia entre el sistema estructural, ¿no? Y, en este caso, el espacio, ¿no? Y la composición espacial, ¿no? Van de la mano, digamos, ¿no? Y, bueno, puede darse también otra situación, que es cuando se da una relación por contraste, en este caso, ¿no? En este caso, obviamente no hay una correspondencia entre lo que vendría a ser, por decir, la composición espacial y el sistema estructural, ¿no? Cada uno, digamos, va por su lado, o más bien podríamos hablar de que, en algunos casos, la composición espacial, digamos, que asume un rol más protagónico en comparación al sistema estructural, o también puede pasar lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, que el sistema estructural asume el protagonismo y no tanto la composición espacial, ¿no? Entonces, tenemos esas dos formas en que la estructura y la composición espacial pueden relacionarse, ¿no? Muy bien, de la teoría a la práctica Nos están viendo imágenes, chicos Es un proyecto de Renzo Piano, ¿no? Sale a Sinopoli ¿No? Ubicado en la ciudad de Roma, Italia En este caso, se estaría dando una relación por contraste, ¿no? Entre los espacios y el... No, la composición espacial y la estructura, ¿no? Porque por un lado tenemos, en este caso, digamos, la estructura de un espacio, de un espacio grande, ¿no? Que en este caso envuelve la composición espacial de uno o varios usos, ¿no? Entonces, en ese caso, hablamos de una relación por contraste, ¿no? De todas maneras, en este caso, quien estaría asumiendo el rol protagónico sería la estructura, ¿no? Porque es, digamos, algo más preponderante en relación a la composición espacial, ¿ok? Muy bien, chicos ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Por decir, hemos aprendido ¿Qué aspectos definen a la arquitectura, ¿no? Hemos dicho que lo definen, por un lado, la forma y el espacio y también las estructuras, ¿no? Aquí encontramos la la función, digamos mejor dicho, la los aspectos que definen a la arquitectura, ¿no? Y eso nos lleva a pensar o a reflexionar en el sentido de que las estructuras, pues, es algo importante dentro de la arquitectura algo definitorio, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, también hemos hablado de la función de las estructuras en arquitectura, ¿no? Habíamos dicho que las estructuras lo que hacen es soportar su peso propio y la de otros elementos estructurales, ¿no? Y no estructurales también, ¿no? También hemos dicho que son el soporte en este caso en este caso de las actividades digamos cotidianas de las personas, ¿no? En diferentes actividades ¿Ok? Esa es otra otra de las funciones y la otra es que nos ayuda también a generar o a dar la forma a un determinado proyecto nos ayuda a definir la geometría de nuestro proyecto, ¿no? Muy bien El otro tema que hemos visto queridos estudiantes es en este caso las formas en que se pueden relacionar los sistemas estructurales y la la forma digamos de un proyecto, ¿no? ¿Ok? Entonces habían tres formas básicamente, ¿no? El primero era por digamos era exponer el sistema estructural ¿Ok? El segundo era ocultar el sistema estructural y el tercero era darle énfasis o enfatizar las estructuras ¿No? ¿Ok? También hemos visto cómo se puede dar la relación entre la estructura y la composición espacial ¿Ok? Y uno de ellos era a través de por correspondencia y el otro la otra forma era por contraste ¿Ok? Listo chicos eso es todo con respecto a esta clase